Observen ustedes, este es el mapa de la zona de Rafael Castillo. Allí está el lugar, el lugar donde por lo menos el conductor circula por la calle Sudamérica. Es lo que vieron los testigos y lo que obviamente se relata. Al doblar hacia el sector de Polledo, es donde impacta justamente en Polledo y a una cuadra de Sudamérica. Allí atropella a una familia, a unos metros nada más de ese lugar. Uriel, de cuatro años, prácticamente muere al instante, como contaba Silvana. Pero transcurren 40 metros más, casi en la esquina con Ipiranga, que es donde es arrastrada la mujer junto a su beba, que obviamente la tenía en brazos, hacia ese lugar. Ahí termina el recorrido. Ahí las dos víctimas también caen del automóvil y quedan sobre el asfalto. El joven se baja, el acompañante también, lo persiguen, lo detienen y luego lo golpean. Los vecinos golpean al conductor, como decíamos, queman el automóvil parcialmente y sospechan que había un acompañante. Bueno, finalmente lo podemos decir que sí, efectivamente había un joven también de la misma edad. El joven estudiante había retirado el automóvil de un taller mecánico, se iba a dirigir a su casa, pero decidió hacer lo contrario, ir a dar unas vueltas que terminó lamentablemente en tragedia.